Mientras tanto, trabajadores por contrato de la Universidad de San Carlos protestaron y cerraron las puertas de esa casa de estudios superiores. Demandan trabajar por nombramiento, aunque las autoridades afirman que no es tan sencillo. Trabajadores por planilla de la Universidad de San Carlos cerraron las instalaciones y quemaron llantas para exigir a las autoridades el traslado de más de 400 plazas al rengló presupuestario 011, pues aseguran que por más de 15 años se han mantenido en la institución, pero se les da un trato menor comparado con el de los trabajadores presupuestados. Hicimos una petición de un cambio de renglón a renglón 011 como estipula la ley. Por desgracia, el señor rector da una solución a media, de verdad un cambio disfrazado en donde no da estabilidad laboral y lo que pretende es que el trabajador en cualquier momento pueda ser despedido. Al respecto, el rector de esa casa de estudios aseguró que los traslados no pueden hacerse inmediatamente y que todo conlleva un proceso. Pretenden que de la noche a la mañana, sin seguir un proceso debido, nosotros tenemos normas establecidas y legales que cada área cumple con un procedimiento establecido para poder ascender. Entonces ellos quieren de una vez formar parte de un renglón 011. Los trabajadores rechazan que se les tralade al renglón 031, mismo que no les brinda estabilidad asegura. El señor rector en la comisión que fue nombrada nos presenta una solución que él tiene en la última palabra, es un renglón disfrazado en donde ellos mismos aducen de que no nos dan el renglón como corresponde por la simple y sencilla razón que todos los demás renglones pedirán lo que les corresponde. Que hay normas y leyes en la Universidad de San Carlos que hay que respetar sobre todo eso y aquí no se trata de imponer, aquí se trata realmente de seguir esos procedimientos y normas establecidas. Los trabajadores y estudiantes que apoyan el movimiento esperan que el próximo viernes en la reunión del Consejo Superior Universitario se discuta el tema para que puedan ser trasladados y se les garantice la estabilidad laboral. Telediario, Información Actual.